Mira, celebramos el 70 aniversario de Chateau D'Az. Chateau D'Az, somos una empresa italiana con 70 años de historia y ahora estamos celebrando a nivel mundial en todos los mercados, en todos los sitios donde está Chateau, sus 70 años. Y aparte, en esta tienda en particular, estamos presentando la reforma que hemos hecho al nuevo formato de tienda Chateau, que por primera vez en España lo estamos presentando en Alcalá de Henares.